Todo es posible en la más entretenida de las patrias, hasta tener a un Alberto Spencer. En la más entretenida de las patrias, en el emporio del surrealismo. Cuando hicimos este reportaje en el Estadio Centenario de Montevideo a Cabeza Mágica, debemos confesar que fuimos a la nota con la emoción de quien está haciendo un secreto homenaje al mago de infinitos y tan lejanos domingos. Su carrera comenzó en medio de un escándalo cuando estaba concentrado con la selección nacional en el Hotel Humboldt de Guayaquil para el Sudamericano del 57. Se escapó. Me sentí un poco incómodo dentro de la concentración, me tomé los vientos para mi pueblo, para Ancón, y al día siguiente, claro, el escándalo que me suspendían de por vida por haber abandonado la concentración. El problema se solucionó presentándose en el batallón de infantería en Salinas, para hacer el servicio militar que le tocaba. Comenzó a ser solicitado para reforzar internacionalmente al Barcelona y Emelec. Lo reforcé en más de alguna oportunidad. Siempre, como ustedes conocen, siempre de forma amistosa, porque oficialmente yo siempre fui del Éveres. En 1959, Hugo Bagniulo era el técnico del Peñarol. Lo pidió para el equipo carbonero. A fin de ese mismo año, Juan López se lo llevó al ídolo uruguayo. Peñarol era la base, era la base del campeonato mundial que en el 50, 10 años antes, Uruguay lo había ganado, en Maracaná. Peñarol era un equipo con escenario y colorido. Con el Santos de Pelé, Spencer ganó y perdió. En la época del 60 y 70, el Santos de Brasil y Peñarol, de acá de Uruguay, eran los equipos de moda. Spencer es un hombre menos erudito que Jorge Luis Borges, pero fue un pensador del gol. Ese título, ¿a cuántos compatriotas del anterior siglo se les puede adjudicar? ¿Qué importa coincidir con el Spencer dogmático? Importa el espectáculo prodigioso de su pensamiento, de su lenguaje futbolero, en acción. El recuerdo de Joya. Spencer y Joya, Joya es un jugador excepcional, un puntero peruano extraordinario también. Es una persona, es un ser en estado de criatura, un singular caso de talento asociado con voluntad laboral. Spencer es el ecuatoriano más internacional de las últimas cuatro décadas. Un talento notable por su desapego de la imagen. Cada que voy a Ecuador, me reconformo, me reconforto, me lleno de vida, me lleno de energía. Uruguay le propuso jugar con la Celeste el Mundial. Pude haber ido con Uruguay. Uruguay me hizo la propuesta, en más de alguna oportunidad, para defender a su selección y participar en el Mundial. Pero, claro, como ustedes conocen y todo el país lo sabe perfectamente, jamás yo negocié el tema de mi nacionalidad. Nos cuenta que quiere morir ecuatoriano, quiere morir creando, morir con lo suyo. A partir de eso empezó a cultivar un romance a la distancia con su propia muerte, a la que también puede visualizar como a una mujer. Su padre inglés, su madre ecuatoriana, su padre hombre muy callado, lo educó sin palabras. En la cancha la guerra siempre la gana, dice Spencer, el que tiene la confianza del enemigo. Le gusta llorar en voz alta, pero a veces también manda sus lágrimas a su laguito interior. Spencer inventó un personaje, al final el personaje se adueñó de su dueño. Spencer, un genio que trata de ser eterno un rato más. Dentro de muchos, pero muchos años, morirá sin estatua, pero contento.